Hola amigos, bienvenidos a la edición de día martes del Portal del Villegas, con la presencia de Nicol Rodríguez, que está aquí lista para iniciar el programa con los temas que tiene por su lado. Muy bien, como está Fernando, saludo también a nuestros auditores. Chile avanza, estamos avanzando, no sé qué le puede sonar eso a nuestros auditores, pero parece ser que ese va a ser el eslogan con el que va a estar funcionando el gobierno del presidente Boric durante estos meses, y quizás previo a la elección del 7 de mayo de los consejeros constitucionales. Estuve analizando las entrevistas que dieron dos principales ministras de este gobierno, Analia Uriarte y la ministra Toá, y creo que se puede unir también a esta idea que hoy el presidente Boric reforzó en todas las apariciones que está haciendo, porque luego de ese 70% de esa aprobación, ¿qué está haciendo el presidente? Lo que mejor se va a hacer, gira, visitar, así como que estuviera en campaña, hagamos como que estamos en campaña. Y entonces, ¿qué es lo que hace a anunciar acciones concretas del gobierno con esta frase de estamos avanzando, Chile avanza? Y enumeró varias cosas, como la extensión del metro de la línea 2, donde estaba hoy día. Habló de ese bus que hoy va al aeropuerto directamente, el recorrido 555. Es tremendo, qué tremendo avance ese. Es un avance, claro. Gigante, gigantesco. Mira, este te va a gustar. Volvió a anunciar el tren Valparaíso, que es un avance. Casi Valparaíso. Casi Valparaíso. Y después nombra algunas cosas, como que estamos dando respuesta al alza del costo de la vida, la salud, la educación. ¿Por qué? Porque aumentaron al doble el bono de marzo. Es decir, nuestros impuestos finalmente los están tirando a bono. En eso se gasta. El fin de semana, esto no es de hoy día, anunció que se habían rebajado las listas de espera. Yo les voy a decir una de las partes de lo que he dicho, la lista de espera en salud. Y además que bajaron en un año a la mitad, no solamente a la lista de espera, sino que las horas para esperar con la atención con especialistas, tres meses. Y esto que parece que... Se murió la mitad de los que estaban esperando, seguramente, más o menos. Y se siguen aumentando porque, dijo, esto les va a parecer tragicómico, pero estamos hablando de las personas y la salud. Bueno, estamos muy contentos porque hemos logrado que ahora las personas que se atienden en salud pública solo esperen, escuchen, 302 días para una operación. Y avance, vamos a avanzar. Ya esto es la hueca en pelota, como se dice. O sea, perdieron. Ya están disvariando. Están disvariando, como dicen. Están ya en una locura. O sea, me parece un gran avance que la gente tiene que esperar casi un año. Por supuesto que la lista sí se va a la mitad porque se mueren muchos de los pacientes y no estoy exagerando. ¿Cuántos se han muerto? Creo que hay estadísticas. Se han muerto, por ejemplo, de cáncer, no necesariamente esperando más personas que de COVID, por lo demás. Claro, en un año 40.000 personas. Esos son tratamientos que no se hicieron, personas que no fueron tratadas. Pero hay donde usted quiera tener una estadística con las cifras en salud, son tremendamente negativas. Ahora, ¿por qué nombro esto? Porque me parece que no solamente lo que está haciendo el presidente Boric, sino que además Annali Uriar, Tito A, en sus dos entrevistas durante el fin de semana, reflejan una dimensión que es la dimensión retórica que tiene este gobierno que está tan alejada de la realidad. Carlos Peña, en su columna, le puso un nombre y habló del ideolecto y ahí hizo una explicación al estilo Carlos Peña. Pero en el fondo, él daba un ejemplo como cuando el que en ese minuto era diputado, el ministro Jackson dijo que él donaba su sueldo y al final no era una donación, sino que le aportaba el partido para que el partido le financiara sus propias campañas. Entonces, es una confusión y una distancia con la realidad y además de oportunismo, de poder intentar maquillar y retorcer la realidad para sus propios intereses. Y entonces, ¿qué es lo que dijo Toa? Esta entrevista te va a gustar, Fernando, porque refleja en gloria y majestad esta dimensión retórica del gobierno. Bueno, hay tanto ruido político que se pierde de vista que este gobierno enfrenta crisis económicas gigantes y ha logrado controlar la situación. Lo mismo en seguridad. Yo esto lo estoy leyendo textual de la entrevista que dio Carolina Toa a la tercera. Si uno va al Quique hoy o a la Araucanía, la situación no es la que había hace un año atrás. El gobierno ha puesto el foco en recuperar la certidumbre en el ámbito económico, político y social. Y si uno ve la gestión del gobierno, su resultado, su énfasis, se ha hecho una convergencia fiscal en tiempo récord. Esa es parte de la entrevista de Carolina Toa con esta idea y esta dimensión tan... Y tan afianzada que está de tener esta área semántica, la cual creen que repitiendo y repitiendo, Chile avanza, el presidente en terreno, la gente va a salir de estos niveles de pesimismo y negatividad que se reflejan en todas, no en una, en todas las encuestas. Bueno, entiendo que hay una enfermedad mental, no me acuerdo el nombre, no sé si podría ser esquizofrenia, en que las personas se construyen un mundo absolutamente fantasioso y terminan creyendo en él para eludir la realidad que no les es muy positiva. No me acuerdo cómo se llama, no, no es esquizofrenia en realidad. Entran en un delirio y se creen en Napoleón, o sea, un poco como en Los Bromos, un tipo con un sombrero en Napoleón. Empiezan a creer que, no sé, el loco que uno ve en las películas, que tiene una versión, una narrativa absolutamente absurda, pero él se la cree completamente y cada vez se la cree más porque no tiene otra cosa en sus manos. Bueno, este gobierno no va a ninguna parte salvo al abismo, el gobierno, y arrastrando al país. Y han caído más y más y más en lo que siempre se ha movido la izquierda. La izquierda siempre se ha movido en el territorio de la retórica, de los discursos, del cantinfleo, con algunos mayores o menores, según los casos, contactos con la realidad, leves, pero algunos contactos. Pero un gobierno que le va tan mal como este, tan inviable, que no es capaz ni de hacer la revolución que quiere, ni de gobernar como debiera, han cortado todo contacto y se están elevando como un globo, un globo con gas, que se eleva y se eleva y se eleva, y ya no tiene contacto ninguno. Y como no tiene contacto ninguno, los que van en ese globo piensan que están bien. Capaz que estas dos señoras que tú dices, que son dos genios resplandecientes, como sabemos todos, creen efectivamente que el país está avanzando, que se está tranquilizando la Araucanía, que se está tranquilizando todo, que la economía se está sanando. Ya ni siquiera me atrevo a decir que son mentirosos, porque cuando un mentiroso cree en lo que miente, ya no es mentiroso, simplemente es enfermo mental, digamos. El mentiroso sabe que está mintiendo. Los que no saben que están mintiendo, están en un estado de delirio, simplemente. Y este gobierno entró, parece, en la fase del delirio, y creen que pueden reconstruir la realidad. A lo mejor en eso consiste esa idea de la construcción de la realidad, que la pueden reconstruir con palabrería. ¿En qué va a terminar esto? No lo veo muy bueno para el gobierno. Yo creo que no tienen mucha cuerda por delante. De una forma o de otra se va a producir alguna crisis que va a hacer explotar ese globo que sigue subiendo. Sí. Ahora, hay otra área que quería cortito analizar contigo y nuestros auditores, que tanto también opinan, con respecto a las entrevistas del fin de semana, porque saqué otra conclusión, aparte del tema retórico. En la entrevista a Ana Libriarte, cuando finalmente dice que los indultos los decide el presidente y el gabinete apoya esa decisión y ahí hizo una explicación. Yo creo que con esas frases y otras que dijo la entrevista que ustedes también pueden revisar, yo creo que queda de manifiesto y queda zanjado el tema de las dos almas famosas del gobierno, porque el gobierno no tiene dos almas. Tanto se repite como la entrada del socialismo democrático como que fuera a marcar una diferencia en el programa de gobierno. Ana Libriarte, la ministra Tová, Marcel no estuvo tan implicado, pero ambas que están en la primera línea del comité político han apoyado por lo menos los indultos y si no los apoyan, no lo han dicho y por lo tanto, ¿qué diferencia hace? Las dos almas del gobierno, con la respuesta de Ana Libriarte, finalmente queda acá zanjado el tema de que no existe tal dos almas. Hay un alma que se compone de dos pactos políticos, ya vamos a hablar de eso por las listas de candidatos, pero finalmente el itinerario y el programa de gobierno es el mismo. Y fíjate que hoy la vocera de gobierno, porque están todos en terreno, Fernando, porque hay que subir el 70% de esa aprobación, hay que bajarlo y subir la aprobación del gobierno, así que hacen como que trabajan, así que están todos en la calle. Y hoy día la ministra Vallejo, a propósito de las dos listas, dijo lo siguiente, también para reforzar un poco la idea de lo que tú dijiste en el programa de ayer. Nosotros estamos en un momento donde estamos logrando cada vez más hacer una síntesis de nuestro proyecto transformador. Es decir, el proyecto no ha cambiado, el que quiera integrar el gobierno puede venir, pero nuestro proyecto sigue siendo el mismo. Bueno, así es como se están enterrando, están en medio sepultados y ellos mismos están paleando, son el cadáver y el sepultorero al mismo tiempo, una situación muy curiosa. Nunca tuvieron dos almas, esto lo hemos conversado antes, Nicole, y creo que está clarísimo que es un alma confusa en todo caso, es un alma que está en estado de delirio ahora, que cree que puede gobernar o subir rating recorriendo los medios de comunicación, donde además ahora los periodistas son un poquito menos claudicantes, menos potenciantes, etcétera que antes, porque se dan cuenta, están olfateando con esa... No sé si llamarlo oportunismo, sentido de la oportunidad, que ven que los vientos están cambiando. Yo no sé en qué creen, pero nunca tuvieron dos almas. Es un alma revolucionaria alpeo, que no tiene claridad, que ni siquiera se atreve a hablar de sí misma. Piensa tú lo siguiente, cuando yo era nene, joven, los socialistas decían de frente, vamos a construir el socialismo. Allende decía, vamos a construir el socialismo con vino tinto y empanada. Se era socialista, se creía en el socialismo, se creía en la planificación central, se hablaba del área social de la economía, montones de empresas controladas por el Estado. Todo eso era, por supuesto, ruinoso, pero ellos creían en eso y lo decían francamente, y muchos chilenos lo creían también y lo seguían. Ahora, estos revolucionarios, que no saben qué es lo que van a hacer porque tienen cierta sospecha que el socialismo no funciona, no se atreven a decir su nombre, no se atreven a presentarse, no se atreven a decir, esto es una revolución porque estamos cambiando las instituciones, cambió la élite del poder. No, lo llaman transformaciones profundas. Entonces, son un alma, un alma, no dos, pero un alma realmente en un estado de salud muy precario, Nicole, muy confuso, delirante y fracasado. Yo creo que ya fracasaron, lo he dicho, me quedó claro hace ya un tiempo, fracasaron, su proyecto fracasó y lo están sustituyendo por la retórica y salir a la calle, hacer qué, no sé, y no creo que les vaya a ir muy bien, ni en los medios de comunicación ni en la calle. O sea, cuando dicen en la calle, por supuesto, no salen a la calle de verdad, no se atreven a poner un pie en la calle de verdad, porque yo creo que los pifian, o sea, ya hemos visto videos de eso. Claro, ahora, a propósito de la retórica, recuerda esos tiempos en los que nos comparábamos con otros países latinoamericanos y decíamos, qué suerte, qué bueno que nosotros somos reconocidos por seriedad, somos reconocidos por nuestra certidumbre, por el respeto y además porque nuestros políticos actuaban responsablemente en alguna medida, todos los países tienen problemas con la política y con su político y todos tienen ciertas capas de ineficiencia, corrupción, etcétera, pero nos diferenciamos de Latinoamérica. Y hoy día, escuchando al presidente Fernández, para que luego hablemos de la CELAC, que se mandó una declaración que dijo que parte de la inflación de Argentina estaba en la cabeza de los argentinos, es decir, en el imaginario de los argentinos y nosotros siempre antiguamente escuchábamos, veíamos estas cosas de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, de estos gobernadores progresistas, populistas y hacíamos así, Maduro, Chávez, que también inventaban, vamos a construir esto, inventaban cosas. A mí me parece que Chile hoy, la clase gobernante que tenemos o el grupo gobernante que tenemos y también en el Parlamento no nos diferenciamos de eso. Hay muchas veces que todavía escucho esos comentarios como, mira lo que dijo el presidente Fernández. ¿Cuál es la diferencia de la cantidad de absurdos que también hablan nuestra clase política, nuestro propio presidente y nuestra coalición gobernante y nuestros congresistas? Me parece que hoy en día no nos diferenciamos en nada. No, porque en general las izquierdas en todas partes del mundo con variante viven en un mundo fantasioso si todas las izquierdas viven porque como la realidad no se pliega a sus ideas, como la realidad que tratan de imponer se resiste, como si logran imponer la cosa fracasa, en otras palabras como la realidad es porfiada, obtusa, irracionaria, entonces se crean mundos de fantasía. Recordemos, estimado amigo, para poner un caso que llega a ser para la risa, que en la Unión Soviética existía una publicación creo que era bianual o trianual que era una especie de enciclopedia, la enciclopedia de la Unión Soviética y fíjate que para la risa según las circunstancias políticas la misma historia que tú habías leído en la edición anterior ya había cambiado, incluso habían cambiado las fotos, o sea, ellos no viven en la realidad, no las aceptan, tratan de, como todos los utopistas, creen en una utopía que no funciona y en la medida que no funciona por una parte se ponen delirantes y por otra parte se ponen opresivos. Como la gente no se pliega la obligan a bayonetazo limpio, la obligan a la fuerza, la meten al gulag o ahora la cancelan, entonces, nada de raro, como están gobernando izquierdistas en este momento en Chile evidentemente están gobernando estos delirantes, nada de raro. Permíteme ir a mi primer bloque, Nicole, ¿me das permiso? Por favor, adelante. Adelante, estudios. KMRP, estimados amigos, un software financiero, contable y administrativo para empresas chicas, grandes, medianas, para saber, primero que nada, si el negocio está perdiendo o ganando plata, cuánto le deben los clientes, facturas electrónicas, para revisar los estados financieros, controlar stock, que cosa que a veces se olvida en los restaurantes, especialmente un problema bastante serio lo de stock, de repente desaparecen, todos sabemos eso, procesar remuneraciones, archivos, de previ red, se integra con los bancos, se integra con el servicio de impuestos internos, en fin, un montón de servicios que yo lo invito a conocer en el sitio de ellos, KMRP, ustedes están viendo la dirección aquí a mi derecha, siempre tú a mi derecha. Continúo con Edifito, una empresa que ofrece un software esta vez para administrar edificios en todos los ámbitos de un edificio, la contabilidad, la administración del personal, la parte física, las cosas que hay que hacer físicas en un edificio, que los jardines, que esto, que el otro, millones de aspectos es una cosa complicada, hay un software que lo tiene Edifito y ha sido tan eficiente en su funcionamiento que está en miles de edificios en toda América Latina, así es que les sugiero que entre a Edifito para que se facilite la vida. Continúo con Inviertanusa.cl la empresa chilena norteamericana que lo ayuda a invertir en Estados Unidos en todos los sentidos posibles, le ofrece franquicias para que escoja miles, bienes inmobiliarios en todo el territorio norteamericano, le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito en esos bancos, lo ayuda a crear sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesora, le puede conseguir visas de residencia, todo en Inviertanusa, www.kmticket.cl y termina el bloque con KM Tickets, señoras y señores que les gusta viajar, este es el outlet de sus pasajes aéreos, lo más eficiente, no pierda tiempo dándose vuelta en la internet en busca del arcoiris, KM Ticket le entrega los mejores precios del mercado, cotice su próximo vuelo en www.kmticket.cl y siga a esta empresa en Instagram y participe en el sorteo de un pasaje río. Las izquierdas son iguales en todas partes porque más o menos participan en grados mayores o menores de la misma visión fantasiosa del mundo, de la naturaleza humana, de la naturaleza, de las sociedades, de lo que se puede y se debe hacer y como no le achuntan, como no tienen contacto con la realidad, terminan todos como Fernández pensando que la inflación es un invento en la cabeza de los argentinos o como acá en Chile creyendo que un desfile por los medios de comunicación va a hacer que desaparezcan los problemas de la inmigración, desaparezca la inflación, desaparezca la falta de inversión, desaparezca la violencia, etcétera. Una construcción verbal de la realidad podríamos decir. Debe haber un nombre para esta enfermedad psiquiátrica. Si hay algún psiquiatra o psicólogo viendo este programa, ¿por qué no nos ilustra? A propósito de construcción de realidad, mañana, hoy para nuestros auditores comienza la CELAC, la reunión de la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe en este séptimo o séptima cumbre en Buenos Aires. Les quiero hacer un poco de memoria con respecto a la CELAC. Fue creada el año 2010 por Hugo Chávez y Raúl Castro y en esa época por eso hago esta mención. En esa época ¿quiénes estaban en sus respectivos gobiernos? En Ecuador estaba Rafael Correa, estaba Michelle Bachelet representando a Chile, Lula, Morales en Bolivia, etc. Por lo tanto, al momento de la creación de la CELAC había todos esos países gobernados por gobernantes de izquierda, lo que se llamó el eje bolivariano en ese momento, pero posterior a la creación prácticamente la CELAC no ha funcionado porque con el cambio de signos de esos gobiernos la CELAC quedó paralizada. ¿Por qué? Porque la CELAC se creó principalmente como un foro no de integración, bueno, esa es la declaración, de integración económica, social, de ayuda comunitaria, etc., sino que más bien para hacerle peso a la OEA, la OEA que para Hugo Chávez era un organismo que utilizaba el imperialismo, acuérdense. Entonces, en esta oportunidad que le tocaba la presidencia pro-témpore a Fernández en Buenos Aires se realizó, se va a realizar esta séptima cumbre y no fue invitado Luis Almagro de la OEA dado que para ellos la OEA es la institución contraria y además porque siempre se le criticó a Luis Almagro que no apoyó a Evo Morales en ese intento de reelegirse infinitamente como presidente de Bolivia cuando tuvo que salir exiliado de Bolivia. ¿qué es interesante de ver en el contexto que se va a desarrollar la CELAC? Ya voy a hablar de Maduro que ha sido el protagonista en estos días. Fueron invitados países como Nicaragua, Cuba, bueno, y Venezuela. Recuerden que estos tres países no fueron invitados a la cumbre de las Américas en Estados Unidos el año pasado cuando fue toda esta polémica que algunos países no querían ir. Además, Fernández, ¿a quién invitó? Y acá ustedes pueden ver qué es lo que se está construyendo, qué es que se está construyendo, cuál es la afinidad que tiene este grupo. Invitó a Xi Jinping que se va a conectar con la CELAC pero a través vía online, por Zoom o telemáticamente porque Xi Jinping no va a viajar. Invitó a José Luis Rodríguez Zapatero, muy cercano, no cercano, prácticamente hermano de Maduro quien se ha encargado de hacer el lobby internacional por Maduro para que Maduro pueda salir del ostracismo internacional y volver al concierto internacional. Invitó a Morales, Fernando, que ni siquiera es presidente de Bolivia. Bueno, Bonal está en Buenos Aires, se asigló en Buenos Aires, bueno, en Argentina, no puede entrar a Perú, lo declararon persona non grata y sin embargo Fernández lo invita. Ecuador no va por protesta por haber asilado a funcionarios del gobierno de Correa en Argentina, Perú no puede por los problemas que tiene y México AMLO mandó a su canciller. Y ahora quiero hablar de Maduro porque Maduro supuestamente iba a ir hasta este minuto que estamos creando y Maduro no va y Maduro no iría si es que no se presenta en Buenos Aires había confirmado y mandó un equipo de avanzada que estaba trabajando la semana pasada pero qué pasó que la oposición argentina solicitó arresto para Maduro por crímenes de lesa humanidad respaldándose en el informe que elaboró Michelle Bachelet además de otras acciones judiciales que entraron a tribunales para poder arrestar a Maduro pero yo acá quiero hacer un punto déjeme hacer otro punto qué pasa con Chile va a sumarse a esa cuestión Chile viaja Boric viaja mañana o sea hoy martes claro que Chile está qué bien qué bien muy bien me parece que vaya ese congreso puras democracias maravillosas que menos ese es el punto cuando la CELAC declara en sus principios que ellos están por el pleno respeto de los derechos humanos y las democracias no se pueden invitar a dictadores y acá no es un problema de semántica o es un problema de cómo se mira Nicaragua es una dictadura Cuba es una dictadura Venezuela es una dictadura Maduro estuvo toda la semana diciendo que con su amigo Fernández iba a reunirse tenía una bilateral con Lula y resulta que fue cancelada mientras grabamos pero yo acá quiero hacer un punto que les va a parecer un poco disonante pero si es que Maduro hubiera viajado vamos a dejar de lado las acciones judiciales y seguramente no va a viajar por el susto Maduro viajaba a la CELAC en Buenos Aires en su mejor momento ¿por qué me van a decir? porque resulta que la oposición dime Fernández no diga siga siga la oposición en Venezuela ya sacó a Guaidó de su cargo y la oposición no ha podido ponerse de acuerdo en cómo van a seguir Guaidó no era un problema de Guaidó sino que la oposición lo que hizo al lanzar a Guaidó como un presidente encargado de decir bueno nosotros somos el poder electo democráticamente que era la Asamblea Nacional donde Maduro no obtuvo mayoría y nosotros vamos a gobernar y Guaidó fue electo como ese presidente de esa Asamblea Nacional bueno después de tantos años de funcionamiento con Guaidó no dio resultado la oposición en Venezuela sigue dividida y lo sacaron Guaidó ya no va más por lo tanto hoy Maduro no cuenta con una oposición que le haga frente reanudaron las negociaciones en México donde la oposición sigue dividida en aceptar las elecciones o no ir a elecciones con Maduro en la presidencia pero más importante y con esto termino es que Estados Unidos con la presidencia de Biden dejó de ser un actor de presión para Maduro no solamente están apoyando las negociaciones sino que además Estados Unidos ya permite la comercialización o la venta con petróleo venezolano dijeron de manera acotada pero le están levantando algunas sanciones es tan así que en su discurso de la semana pasada Maduro dijo que él estaba a favor de que Estados Unidos mandara una delegación imagínate el nivel en el que está Maduro hoy por lo tanto independiente de las acciones judiciales Maduro hoy está más fortalecido que hace algunos años atrás bueno vamos a ver vamos a ver antes de hacer mi comentario que lo haré lo más breve posible les quiero recordar Edisur estimado amigo la editorial chilena que presenta puros productos de buena calidad autores internacionales importantes y les quiero hacer énfasis en esto que les mostré ya la vez pasada este es un grupo de fascículos en que está la historia la historia de Chile de Encina en el resumen de Castedo y ahora les quiero mostrar para que vean ustedes lo entretenido que puede ser la historia uno de los fascículos por dentro que ustedes ven viene con ilustraciones fotografías cuando las hay dibujos toda clase de cosas relativas a nuestra historia este fascículo trata de Balmaceda que es uno de los íconos de la izquierda en Chile entre paréntesis han contado unos cuentos sobre Balmaceda que no tienen nada que ver con la realidad pero es un ícono es súper entretenida esta historia irla viendo con todo este material gráfico que está acá en esta historia de Chile que yo me la voy a mamar fíjense me la voy a mamar por tercera vez porque yo me leí en un momento cuando era más loco que ahora la de Encina por lo menos parte de ella luego me leí la de Castedo que me mandaron de regalo y ahora me la voy a leer de esta manera esto de Nelly Sur continúo con Autoworld.cl la empresa que va a su domicilio a dejarle súper bien la carrocería de su vehículo en una hora perdón en un día no en una hora en un día en un día se lo dejan tiquitaca y usted está viendo lo que hacen y por lo tanto la calidad está garantizada por usted mismo porque usted está viendo en un día su auto está listo listo para salir cascando al día siguiente continúo con acuérdense Autoworld.cl continúo con Kmmillas.cl donde usted puede vender las millas acumuladas a buen precio antes que las empresas aéreas se las borren Kmmillas.cl si no va a viajar pronto y va a ocupar todas esas millas más le vale ir a Kmmillas.cl y termino el bloque con Oxinova el polvito mágico este me refiero a un polvito para los malos olores este es un programa decente que viene en un sobre como de sopa usted lo mezcla en un litro de agua se convierte en una sopa con unas bacterias buenas aeróbicas usted lo echa ahí donde están los malos olores y los malos olores desaparecen porque los malos olores los producen otras bacterias que son las anaeróbicas las aeróbicas llegan y las destruyen y por lo tanto con eso se acaban los malos olores es la manera eficaz de hacerlo bueno mira todo lo que tú has contado con detalles de esta cuestión yo no sé a dónde va digamos qué va a salir de eso si es que algo puede salir nada por supuesto se dan vuelta son izquierdistas así que todos quedan palabreríos las famosas integraciones no van a ninguna parte la hermandad entre los pueblos se queda en el cóctel se abrazan se consideran todos amigos y hermanos y nada no pasa nada no significa nada un cero a la izquierda es un avatar más del mundo verbal y fantasioso en que se mueven mientras sus países respectivos se hunden en la miseria y en la ruina fíjate que todo este club y podríamos agregar otros países que también tienden a juntarse unos con otros Irán con Rusia con China con Corea del Norte todos los países entre comillas antiimperialistas todos los países desde los más chantas económicamente y en ruina y más dictatoriales tienden a gravitar unos hacia otros y juntarse en una concertación de los chantas el club de los pencas de los chupa calcetines en el caso de América Latina porque ni siquiera hay un país grande como China bueno ese es el que hay que chuparle los calcetines te voy a decir un pronóstico para unos 10 o 20 años más los chinos se van a apoderar de la mayor parte de las economías de todos estos países latinoamericanos rascas de izquierda así es las van a entregar y yo puedo y te compro esa proyección Fernando porque al final de cuentas cuando a los países solo les interesa poder influenciar independiente a quien está al frente en el gobierno si un dictador o no ahí tiene el espacio China de hecho por eso lo están invitando porque en el fondo estos países que arruinan las economías porque al final tienen una mirada estatista tiene una mirada de redistribución no de crecimiento lo que necesitan son recursos y China viene anunciando hace varios años desde la creación del CELAC que le abra la puerta para poder para poder ofrecer financiamiento en América ahora otra de las conclusiones que se está preparando y que algunos dicen veamos cómo sale porque tú sabes que los presidentes se juntan al final pero las comitivas ya tienen preparadas las resoluciones finales las conclusiones de este gran encuentro de la CELAC decían que iban a hacer una declaración final en contra de Bolsonaro por este famoso asalto a los poderes del Estado y acá es donde uno dice mira mira la fuerza que adquieren en estas redes los presidentes de izquierda porque logran hacer del evento de Bolsonaro la gran demostración antidemocrática y fascista de Latinoamérica cuando paralelamente tú tienes al presidente de México reformulando las instituciones electorales para poder controlarlas paralelamente en Bolivia Luis Arce está encarcelando opositores paralelamente el presidente Fernanda ahí en Argentina está tomando acciones judiciales contra la Corte Suprema y por último está Pedro Castillo en Perú que intentó hacer un autogolpe de Estado y finalmente ahora la crítica va al Parlamento y va a dinabaluarte entonces mira como logran retorcer o cambiar o girar o dar vuelta a la realidad para poder defender finalmente personas que de verdad no respetan los poderes del Estado y la democracia bueno yo quiero insistir en este punto estimados amigos y amigas no se lo digo a Nicole que ella lo sabe que en la ideología de izquierda y trato de meter ahí toda su forma desde el marxismo clásico la mentira el torcer la realidad forma parte de su estructura de su esencia yo no quiero que se enojen conmigo las personas religiosas pero si ustedes examinan fría y objetivamente las doctrinas de las religiones van a observar también que es una construcción que si ustedes la observan con un poquitito de sentido común van a darse cuenta que son insostenibles no más son insostenibles y sin embargo sobre esa base se crea todo una iglesia un credo seguidores feligrese cura rabino de todo esto es válido para todas las religiones yo no tengo aquí prejuicio a favor ni en contra ninguna me parece que todas son unas construcciones verbales fantasiosas que no resisten el menor análisis de la lógica y sin embargo es un hecho que millones de personas se mueven en ese mundo lo creen completamente y en este mismo momento me están algunos creyentes aquí seguramente crucificando bueno con el izquierdismo pasa lo mismo construyen unos mundos fantasiosos donde todo es al revés como en ese libro 1984 donde el ministerio de guerra se llama el ministerio de la paz donde los expertos en inventar propaganda era el ministerio de la verdad todo es al revés y créanme que no lo hacen cínicamente o sea sabienda está incorporado en sus estructuras mentales así como el creyente si uno le dice mire es imposible que tal o cual cosa que dice su libro sagrado sea cierto sea va contra todo sentido común no lo van a aceptar usted hay que crucificarlo hay que quemarlo hay que colgarlo hay que condenarlo pero evidentemente que ellos no van a perder su fe entonces esto que está pasando y con el señor Boris que es otro creyente otro feligrés de lo mismo bueno no se puede esperar otra cosa pero por lo mismo siempre fracasan porque la realidad se encarga de darle un coscacho tarde o temprano esos regímenes se derrumban se derrumbó el socialismo se derrumbó el allendismo se va a derrumbar el madurismo eventualmente tarde o temprano esto que tienen están viviendo ahora el veranito San Juan porque Biden los necesita por el tema de la guerra en Europa por el tema del gas y del petróleo que cortaron los rusos y entonces han tenido que ponerse un perrito de la ropa en la nariz y darle la manito un poco un dedo que sea maduro pero estos regímenes cualquier cosa que esté contra la realidad al final la realidad le pasa una tremenda factura con interés así que y la historia lo muestra cómo se han derrumbado todos estos regímenes todos todos absolutamente todos los que viven en la mentira y en la realidad se desploman se desplomó el nazismo se desplomó el comunismo se han desplomado los socialismos se va a desplomar maduro y desde luego se está desplomando el régimen de Boric acá en Chile claro pero son décadas de ruinas son décadas de dejan una estela desde luego ese problema el problema es ese que dejan una estela de ruina que tenemos que recoger en los platos rotos los demás efectivamente efectivamente hermanos en Cristo para que me perdone pobre hermanos en Cristo yo no creo en nada lamentablemente soy una víctima de la razón y la razón quizás sea la peor de todas las creencias no sé pero ahora voy a echar a contarles de Patricia Stoker que es un grupo de profesionales que se encargan de registrar y defender y renovar y mantener su marca comercial para que nadie se la pueda robar y generarle problemas patriciastoker.com compreoro.com de vez en cuando me equivoco de nuevo porque estoy gaga y digo compreoro.cl no es .com compreoro.com compreoro y plata el metal precioso el lingote 99,9% pureza certificado por la Universidad Católica una excelente póliza de seguro usted nunca va a perder plata con el oro y la plata con un valor sí con el oro y la plata jamás compreoro.com termino este no sigo este bloque con duemint duemint punto com duemint.com una plataforma que transformó la manera de gestionar las cobranzas que es la parte clave de una empresa es recibir la plata por los servicios o los productos que uno entregó es una plataforma en línea que hace tan superior la manera de cobrar que se ha medido que es un 70% más efectivo y hay más de 700 empresas en Chile que han están usando esta plataforma que tiene un montón de instrumentos yo no se los voy a leer todos porque son muchos entren a duemint.com y vean todo lo que les va a enxergar para que su empresa funcione mejor en el plano contable y termino este bloque con entren inglés.com donde usted va a aprender inglés de una vez por todas y que ofrece un plan de verano 24 clases por 397 lucas estimado amigo yo creo que es una ganga divida en 397 por 24 una cagada de plata y ustedes van a salir hablando inglés al fin van a poder ver en Netflix sin estar leyendo las ridículas traducciones que ponen normalmente entren inglés.com entre paréntesis les recomiendo una serie que recién descubrí la cuarta temporada de Fauna Fauna ¿cómo es? Fauna es una serie israelita muy entretenida con mucha acción policial intriga ha morido un poco de sexo también un poquito para variar de todo le trae todo y sigamos con el programa vamos con el programa Fernando y vamos a lo que va a ocurrir esta semana con el nuevo proceso constituyente porque mañana ya deberían presentarse los famosos expertos de lo que voy a hablar luego de hablar de la inscripción de las listas de los 50 consejeros constituyentes que deben estar listas listas y acordadas al 7 de febrero el 7 de febrero es prácticamente a la vuelta de la esquina ¿qué cosas tenemos claro hasta hoy? voy a hablar con respecto al oficialismo que sí van a haber dos listas ¿cuál es la pregunta? si se divide el socialismo democrático es decir va a estar el partido socialista junto a Prueba Dignidad partido comunista frente amplio contra la lista del PPD partido radical y democracia cristiana o si se divide el gobierno es decir si el partido socialista finalmente decide irse en la lista del PPD de la democracia cristiana y del partido radical con el partido liberal que son pocas personas es decir ahí está la pregunta y esa pregunta se va a definir prácticamente el fin de semana porque ahí viene la Junta Nacional del Partido Socialista no creo que logren definirlo esta semana se juntaron el lunes prácticamente cuatro horas y no salió humo blanco pero ¿cuáles son los movimientos que me interesan Fernando? adelante adelante estudio continúe adelante estudio pensé que iba a decir algo acá yo quiero hacer dos miradas que me parecen importantes con respecto a cómo los actos en política van teniendo consecuencias y al final uno desencadena a otro y me parece que el rechazo a la aprobación el rechazo a la acusación constitucional contra el ministro Jackson tuvo más consecuencias de las que uno podría suponer o por lo menos visualizar y una de esas el precio fue muy alto y el precio es que según lo que entiendo la democracia cristiana votó en contra de la aprobación de la acusación constitucional con el compromiso del gobierno que permitiera que hubieran dos listas para la nueva elección y que bajara el tono y además que abriera la puerta a redistribuir los equilibrios en el en el gobierno ahora porque es la palabra que corresponde las pégalas la distribución de las pegas eso se llaman los equilibrios cuál es cuál es el punto acá el punto es que la democracia cristiana habría pedido al gobierno que dejara de presionar por la lista única porque esa idea de tener una lista desde el partido comunista a la democracia cristiana era prácticamente inviable si ustedes pueden notar después de la acusación constitucional el gobierno se ha involucrado en menor medida con respecto a la lista única por ahí ha hecho algunas declaraciones pero dejó abierta la puerta diciendo que esto les gusta no hay que dramatizar si ustedes ven dicen sí queremos lista única pero no hay que dramatizar porque seguimos siendo una coalición de gobierno y por eso la ministra Toa salió con esta gran frase el fin de semana diciendo que ella propone un nuevo pacto de gobierno con las fuerzas del socialismo democrático por un lado y con el apruebo de dignidad por otro ¿por qué? porque sí se van a redistribuir las fuerzas en el gobierno con lista única o no con dos listas pero las fuerzas en el socialismo democrático y eventualmente con la democracia cristiana que se abrió la puerta pero que a veces vuelve a abrir la ventana se estarían configurando ahí nuevos cargos nuevos cargos ¿qué es lo que la gente dice? hoy día estuve averiguando ¿qué va a hacer el Partido Socialista? al final el Partido Socialista es el que tiene acá el sartén por el mango y la verdad es que si bien algunos de las directivas como Camilo Escalona el vicepresidente ha dicho que ellos van por la lista única varios proyectan que el Partido Socialista se va a unir a sus socios tradicionales como el PPD y van a intentar reconstruir lo que ellos proyectan como volver a tener ese electorado de la centro izquierda bueno yo te voy a contar lo que yo creo que va a ocurrir aquí viene Nostradamus 2.0 yo creo que el Partido Socialista en última instancia se va a ir con el gobierno va a ir con el gobierno es muy fuerte la inercia la historia la tradición y la y la composición del Partido Socialista que está con Camilo Escalona o sea puede que no haya lista única pero el Partido Socialista yo creo que no es imposible que se junte con el PPD y con los otros pero lo más probable es que se sume al Partido Comunista como lo ha hecho toda la vida y con el Frente Amplio hay fuerzas demasiado potentes yo creo en la lógica de las cosas por el otro lado la otra lista PPD radicales y democracia cristiano lo que queda los democracia cristianos es bastante debilona bastante así por lo menos en el papel sí en el Partido Socialista y todavía hay tiempo para que los compren todavía hay tiempo para que la señora la señora de las 2M la señora Uriarte salga con un maletín a ofrecer no sé cargos de entrada al sistema de destinaciones de repente amenaza algunos que tienen algunos esqueletos en el no sé todavía hay tiempo para que en el último momento en la hora 25 todos encuentren que en el fondo nos amamos y que somos un solo corazón y en realidad vamos a ir en una lista única todavía puede ocurrir las fuerzas representadas por Girardi no sé no sé cuánta fuerza tiene la fuerza Girardi es plantear una perspectiva futuro una identidad propia que les puede dar fruto en el futuro la fuerza del gobierno es que puede entregar ahora beneficios que es más fuerte el cálculo de Girardi de que si vamos en una sola lista nos vamos a la cresta pero o el presente yo siempre he pensado que el presente tiene mucho más fuerza en las personas que el futuro por eso es que todos metemos las patas cada rato porque por beneficiarnos ahora o por un gustito ahora digamos nos olvidamos del costo que va a tener así que lo de la lista separada todavía yo no lo doy por cerrado y en todo caso lo doy por casi cerrado por el Partido Socialista puedo estar equivocado por supuesto esto no estoy aquí decretando nada estoy diciendo lo que creo que va a pasar nomás Nicol sí y es interesante porque la decisión del Partido Socialista como decía o divide al gobierno o divide a la socialdemocracia ¿qué es lo que implica si un movimiento al final tiene efecto dominó sobre el otro implica que el PPD PR y PL pueden empezar a mirar van a necesitar porque efectivamente termina siendo muy débil y van a necesitar más fuerzas de la centroizquierda pero demócratas por ejemplo ya dijo que podía ir con Chile y entonces ¿qué es lo que van a hacer para poder ir conquistando a todas estas fuerzas nuevas que todavía son débiles que todavía no tienen tanta base pero que a lo mejor pueden acarrear cierta parte del electorado que votó a lo mejor rechazo pero que quiere una nueva constitución bueno ese es el movimiento que a lo mejor el Partido Socialista tampoco quisiera que ocurriera porque a lo mejor se conforma otro eje político que todavía no hemos visto ahora son puras suposiciones yo lo que le transmití fue lo que pude averiguar hoy con algunas personas de los partidos como vienen las negociaciones pero lo interesante también es cómo se han estado peleando porque si bien Girardi fue muy astuto en decir esto de la lista del indulto no nos podemos mezclar es decir ahí marcó una posición política y cuando uno lee Ana Libriarte diciendo bueno nosotros apoyamos prácticamente los indultos apoyamos al presidente por ende apoyamos los indultos es decir esa diferencia que Girardi intenta mostrar programáticamente no está dentro del gobierno pero ¿qué le respondieron al PPD Guillermo Tellier? bueno si nosotros somos la lista del indulto ustedes son la lista de Sockimich y entonces me pareció una salida muy inteligente pero yo le tendría que decir a Guillermo Tellier que no es solo el PPD la lista de Sockimich sino que es transversal a todo el aspecto político porque Sockimich parece que toma boletas con todo bueno por eso que de repente no nos fijemos tanto en esto que llamas tú las negociaciones y los movimientos entre los partidos veamos qué pasa con los electores qué difícil para los electores que no son de la lista del gobierno qué difícil sumarse a el PPD los radicales los democráticos cristianos que están completamente desprestigiados por las más distintas razones o sea ellos van a ser va a decirse el elector ellos son la opción para estar de oposición al gobierno o sea ¿dónde están realmente las opciones con las cuales uno el elector normal se puede sentir cómodo la derecha la UDI con todos los renuncios que le hemos visto los electores de derecha o sea uno todos los días escucha gente de derecha decir que estos son unos ladrones unos vendidos unos cobardes unos maricones de todo entonces no es cómodo votar contra el gobierno con la lista de derecha no es cómodo votar contra el gobierno en esta lista independiente del partido del PPD etcétera yo me pregunto ¿dónde creer van a votar los electores? ¿qué van a decidir los electores? esa me parece a mí la cosa más digamos difícil de prever y de definir porque realmente yo pienso en mí mismo por supuesto yo no voy a votar por la lista oficial pero voy a tener que votar por algún candidato que me ofrezca el PPD por ejemplo los de la psiquimí voy a tener que votar por una lista un personaje de la democracia cristiana voy a tener que votar por alguien que sale del audio RN ¿por quién voy a votar? qué complicado que realmente no hay ninguna no hay ninguna vía fuera del gobierno que te dé que tenga un mínimo de que uno le pueda dar confianza que uno le pueda tener respeto incluso ahora igual al final muchos de nosotros vamos a votar por esas listas haciendo así vamos a votar pero muchos muchos ciudadanos yo creo que van a votar no votando porque está tan descompuesto todo el espectro político que incluso los que puedan estar planteando como la lista independiente un camino distinto se hace difícil tomar ese camino pero mira tú tienes razón pero al final del día ¿de qué se trata la elección? si bien todas las elecciones dicen sobre todo en estos tiempos terminan siendo un plebiscito sobre si está a favor o no del gobierno o si aprueba o no al presidente Boris al final del día la elección tiene que ver con el nuevo proceso constituyente y entonces ni lista del indulto ni lista de Zokimich sea el PPD separado del Partido Socialista o del gobierno al final esos partidos son la lista del apruebo ellos fueron por el apruebo por lo tanto ¿dónde se configura la otra fuerza? y me parece que ahí es donde se están alineando nuevos ejes Chile Vamos que prácticamente está zanjado eso no está en discusión no va con el Partido Republicano Chile Vamos está negociando con la centro izquierda si bien hoy son fuerzas políticas que están en nacimiento demócratas amarillos no lleva consejeros pero van a apoyar entonces se está formando un nuevo ahí se está formando una nueva una nueva no sé si mi imagen pero se está formando una nueva fuerza y es la fuerza del rechazo para tener una nueva constitución pero si esto lo estamos diciendo todo este programa que se está constituyendo el problema yo lo pongo estoy pasando a otro plano al final muchos van a votar igual arriscando la nariz lo que estoy diciendo es haciendo un comentario respecto a lo difícil que resulta tomar ese camino del rechazo articulado de esta manera distinta con estos incumbentes ¿me entiendes? qué difícil es tener que hacerlo con estos incumbentes qué difícil tener que subirse a ese bus para eludir al gobierno qué difícil es y mucha gente no va a aceptarlo tú sí yo sí mucha gente va a decir bueno ya la cuestión es que no gana el gobierno pero mucha gente no la gente quiere una opción en la que crean así que estas negociaciones para allá y para acá tienen algo de artificioso como si ellos pudieran una vez que tomen lleguen acá lleguen a una decisión y conformen un conglomerado van automáticamente a llegar los electores no no es tan sencilla la cosa porque no ha sido capaz ni siquiera de darse un nuevo aire con una con un llamamiento fuerte yo lo estaba diciendo tantos programas simplemente hay que deducir que son la lista del rechazo hay que deducir que están en contra que quieren cambios pero no tantos tantos cambios más estables eso no es un realmente algo que te que electrice a los electores que diga aquí hay un nuevo llamado aquí hay una nueva agenda contra el gobierno y bueno estos tipos tienen un pasado un poco miserable pero en fin tienen este llamamiento subámonos a este a este vehículo porque es el que hay y me gusta lo que lo que dicen no hay no lo hay y desde luego y desde luego todavía no están las listas ojo todavía todavía se pueden vender muchos todavía hay espacio para las para las para las ventas cuántas veces lo hemos visto en el parlamento votaciones que estaban aseguradas de un lado y de repente aparecen al otro día distintas porque a último minuto hubo una compra de votos y ahora sería una compra de partido te voy a agregar un dato adicional como dicen ahora los equilibrios ya van a la espera te voy a agregar un dato adicional no solamente no está en la lista bueno tiene hasta el 7 de febrero sino que los partidos políticos están con problemas para conseguir a los candidatos para los 50 consejeros constituyentes que han concluido que no hay interés y no hay interés por múltiples factores por el lado de la izquierda este proceso no les entusiasma porque este es un proceso que ellos dicen tiene demasiado tutelaje no es esta asamblea constituyente que ellos soñaron con épica por lo tanto no les interesa participar yo creo que al final del día la gente si le interesa ser candidato de distintas maneras pero bueno en este minuto en el día que estamos grabando los partidos políticos están con serios problemas para conseguir candidatos entonces no solamente no hay interés en la izquierda sino que además como las normas dicen que quienes son consejeros constituyentes no se pueden presentar a futuras elecciones y este nuevo proceso está encima de nuevas elecciones municipales parlamentarias y presidenciales resulta que cualquier persona que participe no puede tener ningún tipo de interés bueno ya y del partido radical lo mismo que la UDI y YRN y resulta que la fiesta de los vampiros este va a ser la fiesta de los vampiros van a exhumar cadáveres políticos exacto que buena bueno que persona con dos dedos de frente se querría pringar sumándose a cualquiera de todas estas agrupaciones que a mí me vinieran a ofrecer cosas que no va a ocurrir pero suponte o a ti oiga usted sería candidato del Chile Vamos o de la lista del socialismo democrático yo le daría tapa no tengo interés en mezclarme con esas agrupaciones y mucha gente diría lo mismo me van a pringar esa es la expresión que se usa me van a contagiar con todo lo que ustedes han sido y son hasta el día de hoy y sobre todo como te digo si no hay ningún llamamiento importante sino que es puro lo que tú has estado diciendo que negociaciones transacas que para acá que para allá lo de siempre eso no calienta a nadie a nadie salvo a los más penca mira van a terminar llegando figuritas de la televisión del periodismo personajes intelectualmente va a llegar toda esa gente van a poner a gente que a lo mejor es simpaticona estoy pensando en algunos animadores de televisión los van a llevar vamos a ver cómo responde el electorado en esta cuestión porque como te digo está el tema del rechazo de la prueba está el tema de oponerse al gobierno no pero está el tema también de lo difícil que es sumarse a partidos supuestamente más o menos de oposición o en paralelo que no tienen ni llamamiento y que están pringados de arriba abajo la fatiga o con lo que sea la gran familia de los de Alibaba y los 40 ladrones pues finalmente así es y la fatiga constituyente la paciencia de la gente que ya se siente alejada y desinteresada del yo igual voy a llamar a votar pero pero preocúpense de nuestra de nuestros problemas yo igual voy a llamar a votar porque hay veces que hay que elegir el mal menor elegir el mal menor no sé por quién por qué cadáver que saquen de que saquen digamos del baúl de los recuerdos quizás qué personajes van a sacar eso es interesante qué muertos van a exhumar y los van a poner unos alambres para que parezcan vivos los van a maquillar con unos tanatólogos a los cadáveres descompuestos los van a pintar ¿hay visto esas fotos de cadáveres del siglo XIX que le sacaban fotos? la misma cuestión bueno si te digo la lista que salió el fin de semana de las personas a las que se les acercaron para ofrecerle estos cargos tú te te caes espanto era recordar como los 90 una cosa así de esa clase política que estuvo en primera línea durante 30 me imagino el Tony Caluga va a ser digamos el más serio amigo espacioegedrez.com les recuerda que ya casi nos van quedando artículos de esta segunda partida no sé cuántos quedarán entra espacioegedrez.com y vea y acuérdese que si quiere alguno y lo compra usted se va además llevar tres membresías gratuitas para un montón de actividades en espacioegedrez.com les recuerdo hey el corredor más rápido de Chile para vender propiedades inmobiliarias cosa ahora fundamental el tener al mejor corredor porque cuesta vender hoy en día y finalmente miclimo.com la climatización premiada que está en este momento en la Summer Week la semana del verano con precios especiales regalos beneficios esta semana amigo esto termina a fines de el 29 entiendo el 29 y nos estamos yendo estimada Nicole me pasé muchísimo la hora que tenía aquí puesta pero me la me la subrayé 18 no saca no se puede no se puede ya estimados amigos sería todo por hoy a Nicole la ven de nuevo este jueves chao chao así es estén muy bien que tengan buena semana que宜 a un